Hola estimados amigos del video ACV, estamos en Cojutepeque, bueno, en la carretera Panamericana, en la colonia Concepción, y si, en el municipio de Cojutepeque, y nos dirigimos hacia San Salvador. En la carretera Panamericana, en el municipio de Cojutepeque, bueno, en el municipio de Cojutepeque, no se van a poner en la carretera, en el municipio de Cojutepeque, por supuesto, en la carretera Panamericana. No, no, no les abrimos No les abrimos No les abrimos nada Aquí a la izquierda está el desvío Hacia Comtepeque Hacia la izquierda Hacia la izquierda está el desvío Hacia la izquierda está el desvío No, no, algo tiene que haber ahí Este, voy a estar ahí Porque ahora Voy a tener tiempo para Porque una gente aquí ahora puede entrar en tiempo ¿Algo? No Este No Bueno Déjame ver Por qué No 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video